Con estas chilenas, un saludo para el compa, el soñador de Oaxaca, que se encuentra en Santa María, California. También saludamos para toda la gente de Santiago de Chilamba, Oaxaca. Ahí te va mi compa Raulillo, chilena contagiosa. También saludamos para toda la gente de San Miguel, el grande guerrero. Ahí te va mi compa Gabriel Felipe, puro los amables de Guerrero, compa. Ahí te va mi compa Modesto López, de la Trinidad Guerrero. Ahí te va mi carranito, de la Trinidad Guerrero. También saludamos para la banda inolvidable de Santa Cruz y Pucane. En especial saludamos para mi tío Guillermo Silva. Ahí te va mi compa, un saludo para el carranito, Mauricio Basile Santos, San Miguel de Alpa Guerrero, que se encuentra allá en Santa Rosa, California. También saludamos para el compa Mario González, Santa Cruz y Pucane Guerrero, que se encuentra en Santa María, California. Con estas chilenas, va un cordial saludos para el compa Lorenzo Zeferino López, allá en Juquila, Yucucane y Guerrero. ¡Suscríbete al canal!